¡Corazón del platanar de par en par y en el viento! ¡Veta a ver, fruto de sangre, porque el campo es sentimiento! Hola, ¿qué tal amigos de Veracruz Agropecuario? Qué gusto saludarlos en esta ocasión desde Perote, Veracruz, en el marco de la Expo Agropecuaria Perote 2012. Soy Gisela Pacheco y a nombre de un gran equipo de trabajo le doy la bienvenida y lo invito a que se quede con nosotros porque este promete ser un buen programa en el cual, entre otras cosas, conoceremos de las alternativas para el mejoramiento genético en ganado, ovino y caprino que aquí se están generando. Ahora mismo, de hecho, a mis espaldas se encuentra un grupo de productores. Está sucediendo aquí la ceremonia de premiación, calificación y evaluación de sementales, caprinos y ovinos. Es un momento importante porque un especialista en el tema le explica a los productores cuáles son los parámetros, las características que deben considerar antes de adquirir una especie animal de este tipo. Y en este momento, precisamente, nos trasladamos hasta el corral. Allá se encuentra el médico Nereo Andrés González Salazar. Está haciendo un recorrido donde se está haciendo un trabajo espléndido. Por cierto, hay animales muy bonitos y platicará con especialistas en el tema que nos comparten en este momento su experiencia en esas especies, las caprinas y las ovinas. Amigos de Veracruz Agropecuario, nos da muchísimo gusto saludarles. En esta ocasión, desde la fortaleza de San Carlos, aquí en el municipio de Perote. Y vamos a platicar un poquito con una gente muy experta en la caprinocultura. Y me refiero a Ulises Trejo Ortiz, que es médico veterinario y experto en la materia. ¿Cómo estás, Ulises? Muy bien, muchas gracias, médico. ¿Cómo está la caprinocultura y cuáles son las perspectivas que se tienen de ella en el país? Justamente estamos en la cresta de la ola de los últimos 10 años. Se detonó fuertemente el desarrollo de la caprinocultura. Lo curioso es que justo la gente de Veracruz nos ha puesto el ejemplo a nivel nacional. Empezó con un proyecto muy sencillo de un solo grupo y están arrancando 10 queserías, han hecho muchísimos eventos, siguen haciéndolos y el interés va expandiéndose a otras áreas, no solo a la rural, a parte tradicional, que están empezando a tecnificarse, a tener nuevos conocimientos. Y bueno, eso es como un poco la característica de los últimos tiempos en cuanto a la caprinocultura. Tenemos la otra ventaja de que son gente muy dinámica y que nos dan la oportunidad de participar en ese desarrollo. Yo creo que en todas las regiones, yo conozco todo el país, asesoro muchas cuencas caprinas en todo el país, pero esta es una de las que va más decidida y con un buen diseño de progreso. Tienen un plan rector del sistema producto caprino, muy bien dimensionado y con gente muy entusiasta. A eso iba, y qué bueno que lo mencionas Ulises, efectivamente tú recorres la mayor parte de las zonas caprinas de este país, pero qué necesita el caprinocultor veracruzano en este momento para seguir avanzando. Bueno, lo que necesitaba como urgente ya lo tiene, que es la organización. Han hecho un buen trabajo de organización, la expansión de los rebaños hacia hacerse más eficientes, a tener controles de enfermedades, al hacer mejoramiento genético, al buscar la calidad de la leche, es solamente picar piedra, porque la base, lo que es la tecnología que van a transferirse, ya está aquí, ya está en la puerta. Lo que sigue es nada más ponerse a hacerlo. Yo creo que están en muy buenas manos, espero también colaborar con esos proyectos de la gente de Veracruz, pero tienen bien planteado el camino y la gente que queremos apoyar, también estamos muy contentos de participar. La caprinocultura en el país viene con una tendencia hacia la alza. ¿Cómo ves la producción en este momento, tanto en leche y en la producción de carne, en el negocio, en la empresa caprinocultura? Va creciendo muy rápido, se tiene ahora bastante más producto, sobre todo quesos de tipo artesanal, de formato europeo, se tiene también nuevas marcas, hace 10 años había 5 marcas de quesos, ahorita hay cerca de 100, pero no tiene vistas de agotarse el mercado, yo creo que 20 años más va a seguir en expansión. La otra cosa es que hay un déficit de cabrito, curiosamente se están matando corderos para suplir la escasez de cabrito. Una sola empresa de Monterrey mató cerca de 2 millones el año 2010, 2 millones de cabritos para suplir esta necesidad. Necesitamos organizarnos, acopiarlos y mandarlos a donde se consumen. Tú hablas de la producción de quesos de manera artesanal, pero también es justo mencionar que eres un experto en calidad de leche. ¿Qué le recomendarías al productor, no tan solo caprino, sino de ganado bovino, que todos los días manejan leche, para que este producto sea de mejor calidad todo el tiempo? Pues la leche es un gran alimento y lo que se requiere es adoptar prácticas higiénicas para asegurar su calidad y la inocuidad. Esto es una técnica muy sencilla, tiene que ver mucho con la higiene y con la voluntad de hacer las cosas. Muy bien, pues alguna última recomendación de la caprinocultura aquí en Veracruz? Pues como están haciendo las cosas, va bastante bien, no claudiquen y estamos para servirles. Muy bien, pues amigos, esta fue una charla con un experto en caprinos, el doctor Ulises Trejo Ortiz y continuamos en Veracruz Agropecuario. Amigos, continuando con este recorrido aquí en la fortaleza de San Carlos, es para mí un placer saludar con quien conoce de genética en caprinos y en ovinos en este país. Me refiero al doctor José Héctor Peláez Valdés. Doctor, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy contento de estar acompañándolos aquí en el aniversario de aquí de la Fundación de Perote y pues estando en mi alimento con los cabras y los borregos. Muy bien, sabemos que tú fuiste el precursor del mejoramiento genético de las cabras en este país, pero últimamente también estás incursionando en la ovinocultura. ¿Cómo vamos en genética? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué falta por hacer? Bueno, poniendo las dos especies en la parte de los caprinos, efectivamente empezamos por ahí del año 95 con la inseminación artificial de forma comercial, se hablaba mucho de la tecnología, que no es una tecnología nueva, es una tecnología ya de muchos años, pero pues ya la empezamos porque hicimos una asociación con la gente de Capri A de Francia, que es una de las cooperativas más fuertes de Europa y los franceses son líderes en todo esto. Entonces empezamos en una forma comercial con esto de la inseminación artificial. Actualmente ya en México existe muy buena genética y sobre todo algo muy interesante es que también ya se están llevando a cabo controles de producción de leche. Han hecho la asociación de caprinos, han hecho unión con la asociación Holstein de México y con la Universidad de Querétaro, entonces con ellos llevan algún tipo de convenio para el pesaje de leche y en base a eso pues ir seleccionando a los animales. En el caso de los ovinos, también ha tenido un auge bastante interesante el país, sobre todo por la introducción de nuevas razas de carne, básicamente hubo una época en que la lana era lo importante pero luego la carne tomó un papel preponderante y en este caso pues con la introducción de las razas como Dorper, Damara, Charolet, que aquí precisamente podemos ver algunos de los ejemplares y últimamente también se ha trabajado con ganado o vino productor de leche, que es un nuevo mercado en cuanto a producir quesos de calidad con un mejor precio. Entonces la genética, ya hay grupos también trabajando en lo que es la transferencia de embriones y pues se está logrando un mejoramiento genético y esto también se debió en cierta manera a que hubo restricciones de tipo sanitario de países como Canadá y los Estados Unidos que tradicionalmente eran los proveedores de la genética pero ellos, bueno, en los años, en los 90 y en el 2000 hubo mucha importación de buena genética de estos países y actualmente pues esta genética ya la han reproducido los, bueno, aquí los creadores y esto está haciendo que también haya inclusive ya productores que estén exportando genética ovina y caprina a Centro y Sudamérica. Lo importante que acabas de mencionar, doctor, es que ahora ya también se está haciendo selección con la genética mexicana pero también se está evaluando en producción, ¿no? ¿Cuáles son los estados de la República en donde se está marcando ya un repunte en este sentido? Bueno, en el caso de Caprinos, uno de los estados que le apostó mucho a la genética es Guanajuato Guanajuato desde un principio fue uno de los estados punteros y esto lo podemos ver y Jalisco son los dos estados fuertes que le invirtieron mucho a la cuestión de la genética y donde mucha gente va a traer, van a comprarse mentales esto, ¿no? Y en el caso de los ovinos, pues ha sido Veracruz, por ejemplo, es uno de los estados que también estuvo trayendo genética, el buen amigo Laureano Martínez que trajo excelente genética de Canadá y hay estados como Jalisco, Querétaro, Puebla, inclusive que también está aquí Rancho Los Monjes, que han hecho realmente un muy buen trabajo en cuanto a esta cuestión de mejoramiento genético y quiero nombrar que en Guanajuato hay un centro que es uno de los centros que realmente está trabajando ya con producción de semen, de embriones y pues difundiendo algunas de las razas que te acabo de mencionar. Muy bien, pues gracias doctor Peláez, amigos, tenemos mucho trabajo que hacer aquí en Veracruz, hacemos genética en ovinos y caprinos, pero vamos a conocer un poquitito más aquí en Veracruz Agropecuario de esto, al respecto de estos importantes temas en la ganadería caprina y ovina. Continuamos. Amigos de Veracruz Agropecuario, continuando aquí en el municipio de Perote, particularmente desde las instalaciones de esta majestuosa edificación que es histórica, me refiero a la fortaleza de San Carlos, vamos a tener la oportunidad de charlar con un especialista en producción animal del colegio de posgraduados del estado de Puebla, eres el doctor Samuel Vargas López y vamos al tema de hoy doctor, es la selección de cabra lecheras, ¿qué tenemos que hacer para ser seleccionadores e ir quedándonos con las mejores cabras? Bien, en el caso de las cabra lecheras sabemos que estas no son de México, han sido introducidas, entonces a partir de 400 años estas se siguen introduciendo, de tal manera que la leche es reciente, es una actividad muy reciente, de ahí que es importante que nosotros empecemos a valorar los recursos genéticos locales. Muy bien, doctor, hay muchos estados de la república que tienen genética caprina, genética que está ya condicionada al tipo de clima, al tipo de manejo específico en cada una de estas localidades, pero Veracruz y Puebla, ¿tendrán alguna semejanza en la producción de cabras lecheras? Veracruz y Puebla tienen un clima único, ¿por qué? Porque no es lo mismo Celaya o la parte de Torreón, la laguna, a lo que viene siendo Perote y la parte Libre, que son las principales regiones productoras de leche de cabra, es así que la cabra que se ha adaptado a las condiciones de Libres o de Perote, no es lo mismo a lo que se tiene en Celaya, de ahí que el recurso genético local es lo más importante, ¿por qué? Porque los productores durante muchos años, durante 20, 30 años ya han hecho selección de sus animales, ¿qué hablo de eso? Animales que se adaptan al clima, a las condiciones de alimentación y de ahí que es importante ese rescate. ¿Qué tenía que hacer un productor caprino que tiene ya algunos años de estar trabajando este ganado para ir seleccionando y conociendo el comportamiento genético y productivo de su ganado? ¿Qué le recomendaría a usted? Sí, lo primero es que valore que lo que tiene son las mejores cabras, ¿por qué? Cada vez que introduce cabras, introduce problemas de enfermedades, animales que no están adaptados, animales que no conoce, cuál es su manejo, cuál es su sanidad, de ahí que durante sus 30 años, 20 años que llevan la actividad, entonces tiene las mejores cabras para iniciar una producción sostenible. ¿Qué podemos hablar de eso? Cabras que no requieren de medicinas, cabras que no son exigentes en su manejo y cabras que en un momento las puede vender como reproductoras. Doctor, hace rato en su charla, aquí en este espacio expositor, mencionaba a usted acerca de la importancia que tiene que el productor conserve y conozca las cabras o el ganado que tiene para partir de ahí un mejoramiento genético y una selección en su producción. Sí, la respuesta es muy sencilla. Lo que viene siendo las cuencas lecheras de leche de cabra, sobre todo Celaya, se preocupó por mejorar, introducir genética, introducir raza, pero fue perdiendo la diversidad de cabras, de tal manera que ahora esa diversidad la tenemos acá en Veracruz y la tenemos en Puebla. ¿Qué están haciendo las grandes compañías? Ahora rescatar lo que se tiene en estas regiones para llevárselo nuevamente y diversificar su producción, sus cabras. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaron a la producción de leche, pero no, la región de Libres y la región de Perote se dedica a la producción de queso. El objetivo genético, de mejora genética, ha sido otro. ¿Cómo seleccionar y evaluar a una cabra por su producción lechera? Nosotros nos interesa, sobre todo son productores que hacen queso, por lo tanto nos interesa el rendimiento que es cero, no la producción de leche, porque a medida que aumenta la producción de leche, se baja el rendimiento que es cero. ¿La cuestión de los sólidos? Exacto, sólidos totales. ¿Qué razas recomendaría usted para producción de leche en las condiciones del estado de Veracruz? Sí, en las condiciones de Veracruz no se recomendaría ninguna raza de la ya existente, sino la mezcla que existe. Es decir, el productor ha llegado a mezclar de todas las razas que existen, las razas comerciales, para ser una raza única, una raza que responda a su necesidad de producción. Muy bien, pues ahí amigos de Veracruz Agropecuario, tiene usted la voz de la experiencia, la voz de los conocedores. En este caso le agradecemos al doctor Samuel Vargas López por sus amables comentarios. Continuamos. ¡Vamos! ... Chau, chau. Chau, chau. Bueno, el sistema producto, especie de ovina baracruzano, es un ente estatal que se encarga de promover la actividad ovina en el Estado. ¿Quiénes la integran? Bueno, está integrado por un comité que está formado por presidente, secretario y tesorero, y diferentes comisiones que refuerzan todas las partes de la ovinocultura. Y más que nada por todos los integrantes del eslabón de la canela productiva, empezando desde productores hasta la parte comerciadora, y ya cuando llega el producto a la puerta del consumidor. Ahora mismo estamos aquí en Perote, y aquí la ovinocultura y la caprinocultura es una alternativa pecuaria muy importante para muchas familias de esta región del Estado. En ese sentido, platícanos cuál es el tipo de relación que ustedes tienen con ellos, y aquí en la Feria Agropecuaria, ¿de qué manera están participando? Bueno, nosotros en la Feria Agropecuaria estamos participando como organizadores y también como expositores de animales, de diferentes productores de la región y regiones aledañas, que vienen a presentar su ganado principalmente, que son lo que son sementales y hembras reproductoras, y también se vienen a ofrecer los servicios de los médicos que trabajan en las unidades de producción para diferentes temas entre los que se encuentra lo que es mejoramiento genético. ¿El mejoramiento genético es el gran asunto en esta ocasión? Pues considero que es esencial para mejorar las unidades de producción de los productores. Muy bien. En ese sentido, ¿cómo se encuentra la ovinocultura veracruzana, la calidad de ella? Considero que Veracruz tiene mucho potencial para tener animales de calidad y de registro, solamente que hace falta que las personas se organicen más y que se tenga más acceso a la información para que se pueda reproducir, y aquí hay muchos animales de calidad genética. Y para quien quisiera formar parte del sistema producto a propósito de organización, Carina, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, se pueden contactar con nosotros, las oficinas están en el área de fomento pecuario de Zagarpa, y también en la página que es www.ciprover.com.mx. Muy bien, pues ahí está la información, amigos televidentes, no tienen más que buscarle, y por supuesto enterarse de las experiencias y del trabajo que están realizando otros productores. Creo que, por ejemplo, modelos como el trabajo Gabat, el intercambio de la experiencia y la tecnología es también una buena alternativa, Carina. Sin duda es una de las mejores alternativas para que la gente conozca las experiencias de éxito que han tenido otras unidades, y así puedan compartir todo esto y que se tenga mayor réplica. Claro. Pues nosotros queremos, por supuesto, reconocer el trabajo del sistema producto ovino del Estado de Veracruz. A ti en particular también felicitarte por tu formación profesional y que de esta manera también te estés integrando en ese sector productivo. Creo que es una buena medida para poder contribuir al desarrollo rural, no solo de Veracruz, sino del país. La profesionalización del campo y compartir la experiencia y la tecnología. Con todo esto que tú sabes ahora también, no solo como licenciada, sino también como una trabajadora de campo, ¿qué recomendación le harías a los ovino cultores para que conviertan su actividad en una alternativa más eficiente? Bueno, recomiendo que los productores se deben organizar y más que nada tratar de tomar datos reproductivos de los animales para que ellos tengan una idea de la evolución que han tenido. ¿Y tu opinión de la ovino cultura de aquí de Perote? Considero que acá es una zona muy buena para la ovino cultura y puede crecer mucho más. Claro que sí, exactamente. Nosotros apostamos por lo mismo. Queremos agradecerte, Nirma Karina González Merlín, gerente del sistema producto ovino de Veracruz. Gracias por esta charla y mucho éxito en todo lo que hagas. Gracias igualmente. Saludos. Continuamos. Amigos ganaderos, la organización dentro de nuestros sectores es fundamental. Por eso vamos a platicar el día de hoy aquí en el marco de esta exposición agropecuaria aquí en Perote con el médico veterinario Rafael Coca Ortiz. Él es gerente del sistema producto especie de caprinos de Veracruz y nos va a proporcionar informes para que usted participe. Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Muchas gracias por esta oportunidad. Saludando a todos los amigos del programa, ganaderos todos de Veracruz y ahora muy en especial a nuestros amigos los caprinocultores del Estado. Los cabreros veracruzanos. Los chiveros, como bien dice don Luis Méndez. ¿Qué están haciendo en este momento como sistema producto y cómo pueden participar nuestros amigos que nos están escuchando para obtener beneficios de ustedes? Doctor, pues básicamente estamos centrados en dos ejes importantes, en tres ejes importantes. Uno de ellos, desde luego, que es la organización. Seguimos promoviendo, invitamos a todos los productores de cabras que se organicen y se integren en grupos ganaderos de validación y transferencia de tecnología. Esa parte de la organización es indispensable para el sistema producto, el contar con productores que puedan compartir experiencias de todas las dificultades que sabemos se enfrentan día con día. Entonces, de manera organizada creo que podemos salir. Rafa, perdón, ¿ustedes pueden asesorar a los ganaderos para que puedan ir integrándose como grupos de trabajo? Desde luego, doctor, los invitamos a todos. Tenemos un correo electrónico al cual pueden escribirnos y nosotros estamos abiertos como sistema producto para poder brindar esa información, esa asesoría, ese acompañamiento a los productores para que puedan integrarse en un grupo de ganaderos. Desde luego, no tiene obviamente ningún costo, somos una asociación civil que trabajamos y fomentamos esta parte con ayuda, desde luego, de los gobiernos federal y estatal, pero, pues, invitamos y nosotros brindaremos todas las facilidades. El correo es cpcap.hotmail.com, al terminar con V, cpcap, y nos pueden mandar un correo electrónico y con mucho gusto damos mayor información a todos nuestros productores. Muy bien, son cuatro años de trabajo ya del sistema producto, Rafael, más sin embargo, somos testigos de ese crecimiento que ya traen con los productores, pero ¿qué falta por hacer coca? Tenemos, doctor, le decía, son esos ejes importantes, seguimos capacitando a nuestros productores y necesitamos que los demás productores que no están participando todavía o que no conocen todavía los beneficios del sistema producto se integren con nosotros para hacer esta gama mucho más grande. Tenemos un potencial importante en el estado de Veracruz para poder competir con las cuencas que tradicionalmente se cree que tienen la mayor cantidad de población y de volumen de producción de leche y quesos y demás derivados de la cabra, como es la zona del Bajío, pero en Veracruz tenemos un potencial importante para poder desarrollar esta actividad. Entonces, invitamos a todos nuestros amigos para que vengan y se integren con nosotros, les damos información. Tenemos, le decía, el otro eje importante es la capacitación, tanto a técnicos como a productores. Muy bien, Coca, pues amigos, hay mucho que comentar acerca de la organización de productores. Entonces, el sistema producto especie caprino de Veracruz está al servicio de usted. Y si ahora nos lo permiten, vamos con nuestra amiga y compañera Isela Pacheco para la conclusión de este programa. Amigos, en esta ocasión hemos llegado al final de este programa especial de Veracruz Agropecuario. Recuerde usted, pudo sintonizarnos gracias a la gran señal de TVMAS y estamos hoy también contentos de haber asistido a este compromiso que se realiza entre los productores pecuarios, no solo de Veracruz, sino también de estados como Puebla y Tlaxcala, que hermanan criterios y esfuerzos para lograr una ganadería genética modificada, con mayor calidad y, por supuesto, de esta manera, para poder conquistar más y mejores mercados. Si desean más información sobre alguno de los temas aquí planteados, escríbanos, veracruzagropecuario.org.mx. Por hoy y por ahora, muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!